vamos a ver algunas modificaciones que se le pueden hacer este un videíto un poco orgánico que lo estamos haciendo hay muchas formas de cómo modificar la bujía para que tenga menos rendimiento rendimiento esta la vamos a modificar yo le voy a hacer por lo menos dos modificaciones que ustedes se la pueden hacer bueno esta otra modificación consiste en dividir eso en dos en esa parte de aquí abajo ese otro de las modificaciones que se le puede hacer a la bujía le voy a hacer otro vídeo de otro tipo de modificaciones que se le pueden hacer también pueden usar una segueta una hoja de segueta para más o menos gradual el tamaño o la distancia que tiene que tener la bujía de apertura yo siempre usado una hoja de segueta para medirlo esto es para el que no tiene esta parte de medir las bujías de calibrarla esto es para que no tiene esto yo a veces uso una hoja de segueta para más rápido pues mi gente esto es todo por hoy en manos recién espero que se suscriban vamos a seguir haciendo más vídeos mientras yo voy organizando el taller bien